En el día de hoy se abrió el proceso electoral y todos los partidos pueden ingresar sus candidatos en el llamado plagio del Tribunal Electoral. Nos causó mucha sorpresa que ingresamos una enorme cantidad de candidatos, incluyendo a la vicepresidenta Marta de Martinelli, y la misma salió rechazada. De mantenernos, en la posición que se ha manejado, el palacén no significa en nada inmunidad. El palacén define competencia. Yo cumplí cuatro años y medio. Me he sometido a un proceso, he ido ocho veces a aclarar, he respondido todas las preguntas a los fiscales para aclarar un tema puntual de financiamiento en mis campañas políticas. No tengo ni un caso sobre una obra de mi gobierno 2014-2019. Ve acá, debes tener vergüenza, Varela. ¿Tú tienes vergüenza? ¿Qué tienes tú? ¿Moral tienes? No tienes nada. ¿Qué tienes tú? Hago un comentario. Los Toyota Coaster tienen el mismo motor de una Land Cruiser, el mismo motor de una Land Cruiser. Te explico, ¿por qué las Land Cruiser no le escuchan mofles? ¿Por qué a los Coasters sí? Porque el chofercito del Coaster le pasa un serrucho al mofles y lo corta, el silenciador. Eso es todo. Eso es todo. De que no saben leer. Ahora, el Metrobús tiene el mismo motor. ¿Tú has escuchado el Metrobús? ¿Ronconea? ¿Tú has escuchado el pito del Metrobús? Es que no tenemos educación. No leemos. Nos comportamos como unos neófitos. Eso es todo. Que estudian para bruto y es real. Yo no necesito escuchar que tu motor está andando. Yo no necesito escuchar esa bulla. Yo necesito que usted transite en su divia. ¿Y tú quieres escuchar motores? Vaya a la carrera de allá de Chorrera, allá a escuchar bulla. Vaya al Potrero, vaya a escuchar bulla donde los Corvillón que tienen una bonita pista. Vayan para allá. Yo me separé de él después que lo ayudé a ser presidente. No fui crítico. Me separé. Nuestra gente se tuvo que separar. Salimos del gobierno de seis meses porque sencillamente tuvieron diferencias muy fuertes en temas del manejo de fondos públicos. Yo prefiero no opinar ni de él ni de su familia. Ellos han pasado momentos difíciles. Mi familia también los ha pasado en su momento. Así que les deseo, les pido a Dios que les dé paz. Es un hipócrita. Siempre decía una cosa y después lo negaba o lo echaba para atrás. Al recibir nosotros eso, el Ejecutivo, tiene entonces que el siguiente paso es llevarlo al Consejo de Gabinete y que el Consejo de Gabinete apruebe que nosotros podamos retirar el documento, la resolución de suspensión de la discusión del contrato de la mina, retirarlo para entonces sentarnos con la empresa en un proceso franco de ir revisando punto por punto producto de la consulta que en un momento se dijo que no es vinculante, pero en el gobierno del presidente Cortizo lo que ha sido un gobierno que escucha, un gobierno que ha sido respetuoso, un gobierno que no ha perseguido. Independientemente de personas que se opongan a uno, nosotros no ha sido un gobierno perseguidor, al contrario. Ricardo Martinelli, ven como quieras que no te tenga miedo. Lo que quiere ocurrir, reiteramos, es que se cumpla el fallo de la corte, se cierre la mina, se declare la moratoria, se abra el espacio de debate nacional en igualdad de condiciones y transmitido en vivo y que el pueblo sea convocado a las urnas para que defina si este país va a ser minero o no. Eso es lo que nosotros entendemos, es la democracia, es la democracia participativa, es la decisión de quien es dueño del poder en Panamá, que se llama el pueblo panameño y es la forma de dirimir esto sin trauma. Si el gobierno cree que puede imponerlo por la fuerza, entonces la decisión del movimiento popular es derrotar ese contrato en las calles. ¡Pau! ¡Pau!